Doctor San Pedro, si me gusta pasar a mi consultorio, necesitamos hablar sobre Mario. ¿Sabe que los problemas entre ella y yo son entre ella y yo? Pues se equivoca, miñito, se equivoca. Douglas, le advierto, a esta niña me la respeta, no le vuelva a poner un dedo encima. Don Ezequiel, si usted quiere yo puedo hablar con el profesor Francisco para que le dé una oportunidad. Pero ¿cómo me va a decir eso? Si el mismo don Francisco fue el que vino aquí a denunciar a tu hijo. A mí me parece que usted va a perder su tiempo.